Oigan, les... Hace un momento yo fui a comprar una parrilla eléctrica a unas segundas aquí en Ciudad Juárez Porque yo le tengo mucho miedo a cocinar en una estufa por el gas Porque en una ocasión me explotó un boiler y bueno, fue todo un pinche pedo ahí mundial Y después de casi media hora andar ahí como estúpido buscando entre todos los locales A ver quién vendía una parrilla eléctrica Encuentro un señor que ya se estaba yendo, según yo para mi suerte lo alcancé Y ya pues me dijo el señor que estaba vendiendo las parrillas, que eran semi nuevas Pero que las arreglaba, que estaba 100% garantizado, que cada una costaba 150 y bla 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 Pero que ya se estaba yendo y que ya no le daba tiempo de probarlas Le dije, bueno, está bien, pues deme una o la que sea Porque vi que tenía así varias así empaquetadas y todo el rollo en su cajilla y más o menos Y pues ya yo muy chingón me fui con mi parrilla eléctrica para el otro lado de la calle Porque era donde pasaba la ruta, porque yo soy pobre y ando en transporte público Sino que en eso veo que una señora se acerca bien enojada con él Junto con otras señoras a hacerse la da pedo Y vi que llevaba unas cajitas igual como en la que yo había agarrado mi parrilla Entonces el señor se subió a la troca y se fue en chinga Y la señora ahí se quedó haciendo un pedo mundial Y no sé por qué, tuve una mala intuición Y me acerqué a la señora Resulta que este señor estaba estafando a la gente Y abrí mi cajita Y esto fue lo que me encontré Y ya le dije a la señora A ustedes también le dieron una parrilla igual Y dice no A mí en mi caja me metieron pura madera Y justo en ese momento llegó otro señor También le habían metido madera Le dije a la señora Bueno, por lo menos usted puede quemar la madera y calienta algo Esta madre yo no sé si sirve Ay, pues ya Ya me vine a mi casa con esta madre Y se me ocurrió la orillante idea De que igual y si funciona Como quiera Trae el cablecito Según yo lo arreglé Y que la conecto Pinche cortocircuito Vercas Casi dejo toda mi cuadra sin luz Y yo me quedé con hambre Porque no tengo donde cocinar Para andar de pendejo Ay, mi panza